Se prende la frontera dominico haitiana, coge candela el río, el canal que desvía el río a masacre, se prende el rancho en estos momentos. Señores, ya nosotros hemos observado este aparataje o un aparataje más del canal de la vigía que ahora lo relanzan, lo ponen a bombear que secaron el río del lado haitiano, que es un logro del gobierno y toda la prensa aplaudiendo como foca, porque ese aplauso obedece a una gran cantidad de dinero dada de soborno a la prensa tradicional, salvo horrosas excepciones que no guisan. Pero si nos vamos a un tiempo atrás, cuando yo había dado la alerta de que todo pertenecía a un plan estratégico, a un bulto, aparataje, hallante, movimiento y una simulación por parte del gobierno dominicano. Para hablar del canal de la vigía, para hablar de las bombas, nosotros primero tenemos que hablar del cierre de la frontera. Sí, señor. De ese cierre de la frontera que le costó al Estado dominicano tantos millones por un capricho y por una agenda oscura opuesta a los intereses dominicanos llevada a cabo desde Palacio Nacional. Iniciamos cuando aquella vez el presidente dijo, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, cuando dijo de que el cierre de la frontera se iba a mantener hasta que los haitianos detuvieran la construcción del canal. Pero mientras tanto estaban haciendo bulto el simulacro de cerrar la frontera. Estaban contrabandeando por ambos bandos de las esquinas de las puertas podridas o pasos fronterizos. Y que esto obedece a un plan estructural de Abinader con sus empresarios poderosos y que la cierre de la frontera se debió a que Luis le quería quitar el negocio fronterizo a los pequeños y medianos empresarios para dárselo a su socio Gilbert Billo y a la otra sociedad de la familia capitaleña la cual es socia de Gilbert Billo. Y que esa simulación de enviar tropas, tanques y militares a la frontera era un plan estructurado para meter en el presupuesto 10 mil millones de pesos. Todo esto fue planificado, orquestado y bien estructurado para joder al pueblo, utilizar al pueblo dominicano. Y que nos dejamos llevar por una simulación y que luego le salió mal. Los cálculos le salieron mal al presidente porque Luis pensaba que todo le iba a salir a la perfección como se planificó. La población se le viró. Algunos le creyeron, la mayoría le creyeron el cuento, pero habíamos otro que lo estábano desnudando. Le estábano desnudando el plan macabro desde Palacio Nacional. Y que todo era un contubernio esperando que se tiraran los militares de Kenia en Haití para sacar lucro político. Y que se cayó porque comunicadores independientes que no nos dejamos sobornar, le entramos y desnudamos y desestamos, desmembramos ese plan macabro que continúa en marcha. Señores, la población no se le ha dicho cuál fue el costo, lo que se invirtió en el aparataje de enviar tanques, militares, helicópteros a la frontera, de esa decisión meramente contaminada. Y que no se le ha dicho cuánto se gastó supliendo a esas pérdidas, pérdidas de esos pequeños y medianos empresarios. No se le ha dicho al pueblo, no se ha transparentado los gastos porque tenía un objetivo oscuro, pero el desvío. Pero aparte de eso, mientras estaban simulando con tanques, helicópteros y el cierre de la frontera, estaban enviando patanas fletadas de cemento, varilla y blob desde República Dominicana para la construcción del canal haitiano. Oigan bien, pero que encima de eso, todo estaba dirigido a la terminación de ese canal con financiamiento de materiales desde la República Dominicana. Y que el presidente sabe muy bien por qué no utilizó las vías diplomáticas. ¿Por qué no se fue a un tribunal de arbitraje? Porque el tribunal de arbitraje no le iba a dar los beneficios ni los millones que le dio ese aparataje. El desvío oscuro de los millones que se utilizaron para esa simulación. ¿Cuándo lo que se debió de hacer fue acudir al tribunal de arbitraje para parar el canal? No. ¿Le tiene un miedo Luis Rodolfo a Binader Corona al tribunal de arbitraje como el diablo a la cruz? Y no hay un tratado que lo establece. ¿Dónde debe de irse? ¿Dónde deben dirimirse? ¿Dónde deben dirigirse? ¿A dónde debe ser el debate legal? Que es un tribunal de arbitraje. ¿Por qué Luis le teme? ¿Por qué Luis Rodolfo a Binader y la cancillería le temen como el diablo a la cruz? Ahí a un tribunal de arbitraje como ordena el tratado. No. Es que el tribunal de arbitraje no le va a dar luz verde y no tendrá excusa para el desvío con fines oscuros de muchos millones del erario público que lo utilizaron de manera clandestina, oscura en esa simulación de enviar tanquetes, helicópteros militares a la frontera con un solo objetivo de desviar, de malversar fondos públicos a través de una simulación, un bulto y un aparataje y engancharle más de 10 mil millones al presupuesto nacional. Eso es lo que se llama un manejo no transparente de los recursos del Estado, aprovechándose de una situación creada por el propio presidente dominicano. Y que mientras esa simulación se daba, repito, estaban enviando patanas fletadas de cemento, varilla y bloc desde la República Dominicana hacia Haití en contubernio con el presidente dominicano. Eso es una alta traición y el pueblo dormido debemos de exigir por qué Abinader no fue arbitraje internacional, no fue al tribunal de arbitraje internacional para dirimir la paralización del canal que desvía el río masacre, no, hacer un bulto porque ahí hay muchos millones con manejo oscuro, no transparente, ahí es más fácil porque es que no queremos resolver el problema, lo que quiere es el presidente continuar con las etapas y el plan oscuro en contra de la República Dominicana. Eso es imperdonable señores, eso es imperdonable, es una alta traición al pueblo dominicano, un manejo temerario de los recursos del Estado en esa simulación de la frontera. Eso debe ser investigado de cabo a rabo por qué el presidente no fue al tribunal de arbitraje. Eso llama mucho a la sospecha. Hasta aquí mi comentario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!